Miguel Ferrer y no sé quién hay más, está él y creo que para de contar, es esa junta directiva, la legal, no hay nadie más. Vale, la de la sociedad, sí, pero bueno, pero lo que está Celestino Jaime... Sí, pero los demás son números que no tiene ni voto, hombre, los demás son números que no tiene voto ni voto, y en cambio sí que tiene voto... Pero son junta directiva que no es ejecutiva. Exacto. Y que no tiene accionariado. Exacto, ni tiene accionariado, ni tiene ni voto ni voto. Pero los bancos de esta gente tampoco dirán nada, por decir de una manera, a ver, se tienen que cuidar esto, se tienen que cuidar, tienen que ir con pie de plomo también, yo me refiero a estos, a estos, porque a ver, no van a ir y van a ir y van a despotricar de Jesús, por ejemplo, y luego purificación, por decir de una manera, dirán, coño, este está conmigo y despotricó del otro. A ver si a la larga va a despotricar también de mí, ¿me entiendes? Pero vamos a ver, hay una cosa que está clara. O sea, si a ti te están dando cada día por la derecha, por la izquierda, por delante y por detrás, y no sabes dónde tienes que poner la cara, la autodefensa está ahí, ¿eh? No, a ver, pero bueno, o cojo y me doy, o como han hecho los otros diez que hicieron en estos últimos cuatro años, que comentó, que empezó con diez más, o sea, eso está claro. Pero vamos, me pueden dar una, me pueden dar dos, pero me pueden estar agonfotriando cada día. Ya, ya, yo no sé, yo no sé, chicos, pero yo creo que, bueno, menos mal que mañana tenemos partido y nos olvidaremos un poco de esta temática, al menos durante el día. Si conseguimos los tres puntos ya será la hostia y seguro, seguro que el próximo jueves tendremos más del tema porque es un tema candente, un tema preocupante que está ahí, ¿no? Eh, Miki, ¿quieres añadir alguna cosa más? Bueno, pues, aparte de que ha sido un placer estar con vosotros este rato, deciros que mañana tenemos que sumar tres puntitos más, que tenemos una semana de puntos, y que tenemos que estar, eh, a parte de nuestra plantilla, que está intentando, bueno, pues, a base de trabajo, a base de sacrificio, y con una persona experimentada como David Pirri, saber aislarse, y que, y que, un poco una frase de David Pirri que decía, eh, la victoria cambia en muchas cosas, y cambia en los estados de ánimo, ya lo visteis, el domingo, el olímpico era, al principio, un lugar donde había mucha tensión, y al final, pues, un lugar donde hubo fiesta. Sí, bueno, es el mundo del fútbol, es el mundo del gol, y es lo que te, como tú bien dices, es hacerte, hacerte cambiar de un estado de ánimo, eh, sí, ahora se lo digo a Miki, eh, me están diciendo, me están diciendo por ahí, Miki, de que el sábado estaremos en la tertulia, allí en, en el olímpico, comiendo butifarra, ¿qué te esperamos? Miki, vosotros por, vosotros por tal de desayunar, vosotros por tal de desayunar, lo que hacéis, eh. No, pero además... No, pero además... No, pero además, además es súper divertido, ¿no?, porque, como se juega el escapismo en el olímpico, los sábados por la mañana, si tuviste la película de la semana pasada, o sea, de la, de hace dos semanas, Miki, para la de esta, para la de esta semana, no tuvo parangón, porque el final fue súper divertido. Bueno, pues nada. Se repitieron los actores, se repitieron todos los actores, pero, pero el, el punto, el fin, ¿sabes?, el punto final de la película, fue, fue, fue de, fue de Hordago, porque, eh, se saltaron por diferentes sitios para poder ir a coger el, el carro de Manolo Escobar, eh, para evitar, evitar a toda la prensa, que estábamos allí asentados en, en la terraza, pero fue, 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 fue muy bien. ¿Vis, eh? Pero te ayudaste bien, ¿no?, ¿por eso? Hombre, la butifarra, tío, la butifarra está divina. Y esto te lo digo un poquito, porque, porque, lamentablemente, eh, durante este rato hemos hablado de, 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 cosas así un poquito, para recuperar un poquito el lleve, para, para reírnos un poquito de siempre más bien. Sí, no, no, además, eh, 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 es, es, es la tertulia, la tertulia que yo tengo el, el honor de, de compartir los sábados con, con, con mis compañeros y con, con, con mi cromagos ahí en el Olímpico, porque, verdaderamente, es el, el rato de distensión que tenemos durante la semana, mmm, para poder hablar de nuestras cosas, también de deporte, evidentemente, pero, pero es un rato fantástico que, eh, yo creo, mira, te voy a decir una cosa, Miki y Lluís, que estáis ahí los dos. Creo que va a ser, de las pocas cosas, y os lo digo de corazón, que voy a echar en falta, cuando vuelva a República Dominicana. El estar con mis amigos, ahí departiendo, y poder daros un abrazo cuando nos vemos, y un abrazo cuando nos despedimos, eso lo voy a echar en falta, seguro, porque sois todos unos cracks. Eh, Lluís, eh, algo para concluir, que tú sí que mañana estarás en Mangeu. Eh, no, bueno, y Miki también, supongo. Sí, 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 estaremos también. Estaremos, estaremos. También, estar con la competencia también. Sí, sí. Pero, 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 pero hay una cosa, nosotros le ponemos, le pondremos al lado a Sergio, eh, y entonces, entonces se va a la joder. Se los escuchará, se los escuchará por las dos radios, entonces. Ahí, ahí, está. Un auricular, un auricular con cada, con cada, con cada, con cada misora, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, además, eso, eso lo tenemos, eso lo tenemos que probar, sí, señor. Di, di, Lluís. Pues nada, yo creo que mañana, a ver, esta semana, es una semana asequible, para, habiéndole ganado San Feligüen, yo creo que es una semana para los nueve puntos. Sí, sí, espero y deseo que se consigan, y bueno, y a partir de ahí, no me extrañaría nada que el pavo real volviera, volviera, se le diera, volviera a asomar con las plumas abiertas. ¿Quieres decir? ¿Tú te, tú te esperarías eso, Lluís? Ah, y Miki, o sería, yo, yo lo entendería, el domingo, si, si, si eso pasaras, casi bien como provocación, ¿no? Que el que, el que fuese al, al barco de, al barco, sí, sí. Del estadio, bueno, eh, provocación, a ver, el primero tiene todo, todo, todo el derecho de ir, pero también hay que, hay que, hay que, hay que ver también un poco, eh, bueno, ¿no? ¿Qué repercusión lleva, no? Yo creo que ahora mismo, tal y como están las cosas, yo, si te digo la verdad, yo en su posición no iría al palco. No, porque sería... ¿Cómo están las cosas, no? Para evitar tensión, más tensión, ¿no? Y más con la... Ayer debo a entender que igual aparece, igual y va a mangueo, otra cosa es que vaya. A ver, ayer yo lo entiendo Posiblemente iría a mangueo, sí, sí. Que igual, o sea, que igual podía ir a ser un miércoles, igual podía ir podía presentarse allí, pero a ver del dicho al hecho yo, ya lo veremos a ver, mañana te lo digo. Y además, después de la después de de la... ¿cómo diría yo? De la presentación casi bien oficial del grupo de oposición que hubo el pasado domingo en el Olímpico, en la cual pues se presentó Purificación Fernández y se presentó Celestino como presidiendo el palco y Dani Vinosa también estaba por allí y tal como diciendo la postura estaros tranquilos yo lo entiendo así, ¿eh? Quizá a lo mejor mi punto de vista es equivocado pero estaros tranquilos de que aquí pueda haber un proyecto de futuro ahora volver a ver al presidente con la castaña que liaron las peñas y tal yo creo que sería una provocación que yo no sé cómo acabaría eso No sé, a ver el lunes lo comentamos El lunes lo comentamos Eso seguro Eso seguro Bueno, Miki pues mucha suerte para mañana en Mangeu que tanto tú como Sergio Calzado tú como Sergio Calzado cantáis muchos goles y a ver si nos traemos una victoria y muchísimas gracias por estar aquí en la voz del socio te lo agradezco enormemente y lamento mucho de que Antonio se nos haya caído y Xavi también y a ver si tenemos la oportunidad esta semana pues volveré a hablar con Xavi no haremos una una multiconferencia porque he visto que cuando pasamos de cuatro pues se nos cae alguien y el próximo viernes podemos tener a Xavi o el jueves para poder hablar más tranquilamente desde el punto de vista de Orgullo Garense porque también ha sido un punto también de inflexión en todo esto desde que salió el comunicado de Orgullo Garense también las peñas se fueron como uniendo un poquito más y eso tú no lo puedes decir Luis que lo vives de cerca bueno si esto a ver fue más bien no fue el principio no pero fue en sumando fue en sumando pero si ha sido a ver que tenga que Orgullo Garense esté organizado cuando digo organizado me refiero tenga un twitter y tenga una página eso ayuda bastante si es verdad oye eso 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 Luis de la de la caminata esa de la paca no es que me vaya a apuntar porque porque no voy a apuntar la castaña eso eso que coño es bueno si hay butifarada al final sí que bueno sí pero en el carro yo vi en el carro a ver es una caminada de 53 kilómetros que sale de la Núria que está en la Maurina bueno si sale en la Maurina llega al monasterio de Monserrat y volvemos a la Núria simplemente a ver butifarra y recién hecha la puedes tomar sí y tanto y recién hecha y allí mismo con sus permisos correspondientes en las creos en las creos allí el segundo control de ida o en el el segundo tercero cuarto o en el sexto de vuelta porque es el mismo control lo mismo que es la ida es la vuelta y uno puede ir uno puede ir en coche y esperarse en el tercer control y hacer el tercero y el sexto a la vez y luego retorna como que no como que no o sea sabe salir a las 7 de la mañana andando desde el Bar Nuria se hace la foto se hace antes o sea se hace la foto y es el el pitido de salida después de la foto joder y bueno es la tercera es la tercera el tercer año que lo organiza la paca pero esta caminada se lleva haciendo desde los años 90 o sea que ya son no sé si el 90 o 2000 y pico ahora tengo la duda ahora más pero Luis tiene que ser caminando por cojones o corriendo la puedes hacer corriendo también o sea los hay que corren a ver el año pasado joder el año pasado no el anterior el anterior el que ganó el que quedó primero bueno la que quedó primera porque fue una chica claro que en la Matagas Montserrat en la Matagas Montserrat fue la que quedó tercero primero en chicas pero tercero en la general o sea que no es que se apunten a ver hay de todo también hay gente que gente preparada que la y que la hace cada año y después hay gente que hay gente que llega a duras penas que le acaba duras penas yo le he acabado yo la he hecho cinco veces las cinco veces la he terminado pero bueno no quieras ver ha habido años que muy bien y a los últimos ya te puedo asegurar que llegaba destrojado joder que cabrones pues yo yo de verdad yo espero en el puesto número 3 eh yo me dais el ticket y os espero en el puesto número 3 me voy con Miki os esperamos allí con la butifarra eh alguien las alguien las tendrá que repartir tío alguien las tendrá que repartir hay que andar hay que andar hasta el control si quieres madre hay mucha gente hay algunos hay gente que no está capacitada para hacer la ida y vuelta yo soy inválido y están y lo hacen y lo hacen a ver y quedan día que le dan el a lo mejor son tres que no lo van a hacer y bueno pues el día anterior suben a hasta Monistrol dejan allí un coche suben en dos coches y dejan allí un coche entonces vuelven y al día siguiente pues bueno hacen la caminada y según como vean pues entonces o acaban o no acaban o vuelven en el coche vamos Miki que no comemos butifarra nosotros ese día yo me niego yo me niego bueno compañeros pues mañana 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 nos escuchamos y a ver si cantamos una victoria del Terrassa ¿os parece? perfecto perfecto ya firmo venga buenas noches a los dos bueno chao Javier vale chao chao bye bye adiós Luis adiós Miki chao bueno un abrazo chao bueno señores aquí acabamos un programa un poco atípico hemos hecho una tertulia queríamos que hubiera más participantes que estuviera Antonio Díaz que estuviera Xavi Rodríguez de Orgullo Garense a veces la técnica la técnica puede más que la ilusión nuestra era muy complicado la audición al estar los cinco en antena Xavi Rodríguez iba manejando su vehículo Antonio Díaz pues estaba en una zona que la cobertura es un poco complicada y bueno se nos han caído y ya viendo que la calidad de audio con Miki con Luis era aceptable pues ahí hemos estado como por desgracia es habitual se nos ha caído el servidor por audiencia en un par de ocasiones cosa que agradecemos lamentamos porque durante unos segundos ustedes nos pierden pero que agradecemos porque ustedes están ahí nos están escuchando y nos están siguiendo hoy hemos tenido la previa del partido de mañana que nos la ha hecho nuestro compañero Sergio Calz